Detienen al hermano de Diego Santoy y aquí te voy a contar todos los detalles, el por qué. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén muy bien, al igual que yo. Pero, oigan, antes de ver este video, quiero invitarlos a que le den like, sí, apóyenme antes de que comience este video. Y también, de paso, compartan, compartan, compartan para que cada vez seamos más rebeldes haciendo ruido. Mis rebeldes, lo que les voy a contar hoy, este, pues ha surgido de manera rápida, resulta que detuvieron al hermano de Diego Santoy. Junto, junto con otros seis hombres, por una posesión de hierba ilegal. Fue esta madrugada de miércoles, cuando los agentes de fuerza civil detuvieron a Mauricio Santoy Riverol, o sea, el hermano de Diego Santoy Riverol, el presunto asesor de Cumbres. Y, pues, ¿cómo sucedió? Mauricio, como les digo, se encontraba en compañía de estas seis personas más, cuando al momento se percataron de que había elementos de la policía cercanos a ellos. Y ellos intentaron huir con una actitud muy sospechosa, porque, pues, los uniformados obviamente realizaban un habitual recorrido de prevención y vigilancia en esta colonia, que es la colonia Cedros, muy conocida allá en Cumbres. Y, pues, cerca de las doce de medianoche de este miércoles, en la calle Sembro, entre Aya y Ceiba, detectaron a un grupo de hombres que, al darse cuenta de la presencia de estos policías, tomaron una actitud evasiva y nerviosa. Lo cual, pues, obviamente llamó la atención de los uniformados, los cuales detuvieron esta patrulla, pues, para abordarlos y entrevistarse con ellos. Cuando los uniformados se acercaron a estos sujetos para preguntarles sobre su actitud o sobre lo que estaban haciendo, pues, ellos guardaron un rotundo silencio. Se les hizo una revisión rutinaria y, bueno, entre las ropas de estos sujetos se les encontraron unos paquetes herméticamente sellados y que, obviamente, al ser revisados, se confirma que eran paquetes de la hierba verde que todo mundo ya conoce. Y a los otros dos hombres se le encontró como cristal. Y, bueno, el peso total de esta hierba fueron 3 kilos con 200 gramos, en tanto del cristal eran 14 gramos aproximadamente. Y cabe recalcar que ya las siete personas fueron remitidos a disposición de la Fiscalía de la República, en donde ya son investigados por delitos contra la salud. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién es Mauricio? Bueno, pues, como ya les decía, es el hermano que le ayudó a escapar a Diego y que cuatro días después de todo este terrorífico incidente los encontraron en un autobús en Oaxaca. Y este autobús, adivinen para dónde iba, para nada más y nada menos que para Guatemala. Bueno, pues, ahí los agarraron y ambos fueron trasladados hacia Monterrey, Nuevo León, detenidos. ¿Ya se acordaron, mis rebeldes, de todo esto? Bueno, recordemos también que mientras ellos iban detenidos, después de unos días, la historia de esto dio un tremendo giro. ¿Por qué? Porque ya el abogado de Diego ya no se hacía cargo de su caso, sino que la encargada de este caso ya era la señora Raquenel Villanueva. Una famosa abogada y muy, pero muy controversial. ¿Controversial por qué? Porque se sabía que ella había defendido a miembros que tenían que ver con la delincuencia organizada. Entonces, fue un giro radicalmente, pero otro giro más radical que eso dio esta historia cuando, pues, ella fue asesinada mientras llevaba este caso. Cosa que se le hizo muy raro a toda, toda la gente. Esto, mis rebeldes, fue un caso muy controversial, muy sonado y todavía hasta la fecha suena. ¿Por qué? Porque, primero, por todo el escándalo que se hizo al principio, porque, obviamente, la mami de Erika Peña, pues, era una famosa conductora y de multimedios, otra vez va multimedios ahí metido. Entonces, este, se hizo mucho revuelo con toda la historia, con todo, con toda la recreación de hechos que la gente no daba crédito acerca de lo que había sucedido ese 2 de marzo del 2006 en la casa de Erika Peña Cos. Y no daban crédito a todo lo relatado, no daban crédito a cómo ella pudo haber sobrevivido a tantas puñaladas que, según Diego Santoli, le había dado. No daban crédito a cómo habían sucedido las cosas después de, no daban crédito a que, a que, cómo después de ser tan, tan, después de haber sido tan maltratada, salió del hospital por su propio pie, muy delgada, muy cambiada, casi no hablaba por el daño que tenía en las cuerdas vocales. Entonces, pues, sí fue muy sonado, mis rebeldes, y pues ahora resulta que mientras Diego está preso, pues, su hermano andaba haciendo de las suyas en las calles de Monterrey, Nuevo León. Y yo me pregunto, el padre de estos muchachos, ¿dónde estará? ¿Estará viviendo en Monterrey, Nuevo León todavía, mis rebeldes? ¿Ustedes saben acerca del paradero del padre de estos muchachos? Y otra pregunta que quiero que me respondan, ahí me dejen en los comentarios, digo, si es que pueden, ¿ustedes creen que el hermano de Diego, o sea, Mauricio, salga libre después de que lo hayan agarrado con esta hierba ahí oculta junto con otros de sus seis acompañantes? No cabe duda de que a esta familia, Santo y Riverol, pues, la persigue, lo persigue, la persigue todo lo malo, lo persigue, la persigue la tragedia, y pues, tanto que ahora estamos hablando ahora de Mauricio, el hermano de Diego. Mis rebeldes, pues, hasta aquí mi video, mi video del día de hoy. Yo les paso el dato para mantenerlos informados. Obviamente, es nueva, muy nueva la noticia, pero con el transcurso de los días vamos a seguir sabiendo qué es lo que está aconteciendo. Y, pues, yo los mantendré informados, obviamente. Gracias por ver este video. Como les digo, compartan, compartan, compartan. Y, mis rebeldes, necesitamos llegar a los 100,000 suscriptores, mis rebeldes, porque yo ya me quiero quitar esta peluca y este antifaz, y quiero mirarlos así, cara a cara. Entonces, ¿cómo ven? Cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores, me quitaré la peluca. ¿Cómo la ven desde ahí, mis rebeldes? Bueno, yo los dejo. Espero les haya gustado este videíto. Y, si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. Chao, mis rebeldes. Chao, mis rebeldes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.